¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cambio de Banda a Cabilla y hoy tenemos unas invitadas absolutamente increíbles, estoy muy emocionado porque además es el primer episodio que vamos a hacer femenino entonces es una noticia que creo que es bastante importante. Sin más preámbulo vamos a presentar a nuestras invitadas y en primer lugar tenemos una jugadora que tiene una trayectoria absolutamente espectacular que además el corazón lo tiene un poco vino tinto y ella es una absoluta crack. Nuestra primera invitada a los 17 ya era toda una estrella, las cosas empezaban bien, bota de oro en el Mundial Sub-17, nominada de B, Stalpuzkas, ella ya pasó por ahí. Pero la cosa no paraba, su camino en el fútbol aceleró vertiginosamente desde Estados Unidos hasta España y lo que queda son títulos para sumar en los palmares. Hoy baja este cambio de banda una jugadora que hace la vino tinto especialmente fuerte entre las mujeres, Deina Castellanos. Deina Castellanos está acá, Deina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, ¿cómo va todo? No, yo contentísima de estar acá contigo, con las otras que vas a presentar que son auténticas cracks y pues nada, emocionada de lo que viene. Y como si fuera poco, a nuestra siguiente invitada la vida le pasa más rápido. El que no corre vuela y ella, a los 14 años, ya era internacional con España. Tanto así que ninguna española tiene más partidos que ella en esa categoría. Esta catalana hace parte de ese selecto grupo de personas que sabe qué se siente jugar una final de la Copa del Mundo. Hoy sale a la contra con un cambio de banda para seguir comiéndose el mundo, Laia Alexandre. ¿Cómo va todo, Laia? ¿Cómo vas? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, bien, contenta también de estar aquí entre todas vosotras y nada más. Emocionada. Y para terminar esta nómina estelar, viene una invitada que no conoce el fracaso. Porque las que son grandes de verdad no necesitan un camino, lo hacen. Esta cordobesa con ADN de Leona superó todos los obstáculos hasta llegar a ser campeona panamericana y la mejor jugadora latinoamericana de la vida en el 2020. Hoy nos marca un cambio de banda sin duda alguna uno de los referentes más importantes del fútbol femenino latinoamericano. Una crack, Lazy Santos. Lazy María Santos. Lazy Santos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Hola, Villa, ¿cómo estás? Muy bien. Qué emoción que hemos sido. Creo que ya habíamos hablado de esto hace un buen rato y por fin poderlo hacer me emociona muchísimo. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Con el equipo muy bien y muy contenta. Óyeme, cuando me dicen Lazy María me siento regañada, ojo ahí. Honestamente, te voy a decir la verdad, por eso lo hice, por eso lo hice. La pregunta es, ¿cómo fueron sus primeros guayos? Laia, ¿cómo fueron tus primeros guayos? La verdad, yo empecé desde muy pequeñita y al final fue un regalo de mi abuelo. Ni siquiera lo elegí yo. ¿Tienes que te quedan tres tallas más grandes o qué? Eran los típicos negros, completamente negros. Se llenaban de barro, se llenaban de todo y al final acababan siendo, no sé ni de qué color, pero a priori eran negros. ¿Y a alguna le tocó guayos heredados o no? Ese es un clásico. Claro, es un clásico. ¿Y a quién se los heredaste, Lazy? A mi primo. Ah, claro. Me quedaban pequeños. No, no, no. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Eran unos, esos adidas que tenían como la pegatina, que no me acuerdo cómo. Ah, sí, sí, sí. Los clásicos, los típicos, eran rojos con blanco. Yo tenía unos preditos que tenían la gomita esa que no le decían que era para parar mejor el balón, pero eso era pura paja y a mí nunca me sirvió. Y bueno, Dana, ¿y tú qué? ¿Cómo eran los tuyos? ¿Cómo son los tuyos? ¿Cómo te gustan tus guayos? Mira, la verdad es que no me acuerdo de cómo fueron mis primeros guayos, pero yo voy ahí a ese son de laia que dice de esos que te aguantan fuego, tierra, agua, lo que sea, pues básicamente eran esos. Y yo soy más del que me gustan los tacos blancos o negros, pero bueno, lo que ya Nike lance, la verdad, o sea, depende ya de eso. Oye, ¿estás escuchando eso, Laia? Y es la que más colores llevan los guayos. Ya, eso es mentira. Ustedes saben que siempre andan con rosadito, con amarillo. Yo llevo con eso hace un rato, ¿eh? ¿Cómo han evolucionado ustedes como jugadoras? ¿Qué han sentido que ha sido su principal cambio en términos de estilo de juego, también como de mentalidad? El tema físico, tema también táctico, he aprendido un montón acá. Creo que en Colombia todo lo que uno entrena allá, lo que uno vive allá es un poco más técnico, más toda esa parte técnica individual y esto, pero el trabajo físico y táctico todavía nos falta un montón. Y obviamente la evolución que yo he tenido desde que llegué aquí a Europa ha sido muy grande y el crecimiento a nivel personal y a nivel profesional también un montón. Es algo totalmente cierto que el cuerpo de la mujer es totalmente distinto y más con la parte menstrual, con todo eso. Es algo que todo el mundo que quiere ser entrenador de una atleta femenina, una futbolista, cualquier cosa que tenga que ser mujer, tiene que estar preparado para entrenar a mujeres y no ser simplemente un entrenador. Es algo que sí que nos tienen vigilado por lo que se dice el wellness de buena mañana, que tú informas cómo está tu cuerpo, cómo te sientes, cómo has descansado, también en qué etapa estás de tu ciclo menstrual. Y bueno, sí que es verdad que poquito a poco, pues como te digo, en muchos ámbitos del fútbol femenino se está profesionalizando y creo que este aspecto de la menstruación va a ser clave también para que nosotras sigamos creciendo a nivel físico y que al final pues sea también un condicionante que nos haga mejorar y saber en qué etapa estamos para poder rendir mucho mejor. ¿Faltan mujeres en algunas posiciones del mundo deportivo? Sí, es verdad que en muchos aspectos faltan todavía mujeres y falta ese enfoque femenino en muchos aspectos de los trabajos que nosotros tenemos. Quien tenga la capacidad y quien tenga todo el conocimiento y la educación adecuada debería estar ahí, creo yo. Sí que es verdad que necesitamos más mujeres que estén capacitadas para hacer ese tipo de labores, pero creo que obviamente es un tema más de meritocracia más que de sexo. ¿Ustedes sabían que le iban a romper? Porque, a ver, dejemos modestia aparte, dejemos humildad aparte. Nadie les va a decir que no son humildes por responder esta pregunta. Sí que es cierto que yo desde chiquitita aquí en el fútbol femenino español base pues he ido viendo que iba quemando etapas muy rápido. Aún así eso no quiere decir que tú ya tengas interiorizado, que vas a ser una mega crack. Sí que es cierto que te ves en situaciones en las que tú mejoras y cada vez quieres mejorar más. Entonces eso te hace ser mucho mejor. Persona, profesional, jugadora y al final eso es lo que te nutre y lo que te hace crecer y verte donde estás ahora mismo. Pero sí que es cierto que tienen que existir ciertos condicionantes durante tu trayectoria para que ahora mismo puedas decir que estás en un proceso de querer ser una grande. Claro, eso me parece una política. Que sí, que sí. Ha respondido. Ha respondido. Ha respondido. Muy políticamente correcta. Muy políticamente correcta. Lo sabía, que sí lo sabía. Déjala. Bueno, Deina, ¿tú sabías o no? Pues yo me lo sospechaba, ¿eh? No sé si lo sabías. Ya, ella ya hizo la parte formal, ¿no? Ya. Todas son humildes, todas así. Nadie sabía que iba a romperla, pero sí sabían. Y también estaba como por la misma página, ¿no? Como que sí sabías que había algo distinto. Sí, sí, total. Uno en el fondo uno sabe. Y yo creo que ese fuego interior que uno tiene o esa esperanza interior que uno tiene es lo que también te impulsa a ti a esforzarte más, a hacer cosas adicionales que, pues, hacer el resto. Entonces, creo que uno en el fondo sabe cuándo sí y cuándo no. Sí, bueno, eso es un resumen a la respuesta de Nayo. Yo sé esto el trabajo. Claro. Gracias, gorda. Ella es la, ¿sabes? La compañera de clase que estudia, que te hace la maqueta, todo eso. Y nos hacemos las vagas. Las que saludan al final. Claro, claro. ¿Quiénes ustedes admiran hoy o hayan admirado? No sé qué hayan dicho. Me hubiera gustado compartir con esta persona en la cancha o me gustaría todavía compartir con esta persona en la cancha y no he tenido la oportunidad. Empecé con ganas de conocer y de estar con Tobin Heath, una jugadora de Estados Unidos, que para mí me ha parecido una jugadora increíble, es demasiado buena. ¿Cuál es tu característica que más te fijas en ella? Cuando tiene el balón en sus pies, es que es como si el balón no se les pegara. Ella va driblando y ella va como levitando y va sacándose gente, pero el balón siempre lo lleva pegado a su pie. No entiendo, o sea, esa forma de manejar el balón es lo que siempre me atrajo mucho de ella y lo que siempre vi de ella. Pues yo de momento solo he tenido una referente. A ver, me he fijado muchísimas jugadoras, pero desde pequeña no sé si por qué me coincidió que estaba en el mismo club, yo estaba en las categorías inferiores del Barça y en la selección, pero para mí Virginia Torrecilla siempre ha sido mi ídola o la jugadora referente en la que yo me he fijado. Sí que es cierto que no es de mi posición, pero bueno, yo de pequeñita jugaba con chicos en esa posición y al final era una persona y una jugadora a la que yo idolatraba porque le daba una estabilidad al equipo tanto ofensivamente como defensivamente que a mí me dejaba impactada y siempre he seguido mucho su trayectoria, su fútbol y ahora pues mira, tuve la suerte de poder coincidir con ella en la selección y además en el Atlético ahora mismo, así que imagínate cómo estoy. No, me imagino, me imagino, un sueño cumplido absolutamente. Qué emoción. Pero yo vi que ahí leí estaba que se mordía la lengua porque iba a decir algo y no le dijo nada. ¿Qué pasó? Porque ella tiene una entrevista donde dice eso. Donde dice chiquita, tiene una entrevista. Sí, chiquita, esa no me la dije. Y eso es lo que te cuento que me vi varias. Te voy a decir una cosa, yo creo que tú eres la jugadora más enigmática de las tres, o sea, me tocó pegarte unas toqueadas, pero así, pero bárbara. No, pero sí, la verdad es que tengo una entrevista bien, bien, bien pequeña que, que no sé, yo ni si se me reconoce, pero sí, desde siempre ha sido Virginia. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Pues yo creo que al principio, cuando empecé a jugar fútbol, creo que Marta fue responsable, ¿no? De querer ser mejor y querer ser una referente a nivel femenino. Tampoco era que se sabía mucho qué jugadoras habían por ahí. Así que para mí Marta fue esa persona que yo quería, o sea, que yo seguía, y que siempre ponía como referente, pero a nivel de que iba creciendo, de que iba dándome, sabiendo qué gustos eran los míos, ¿no? A nivel futbolístico, yo te voy a decir que Caroline Seger, de Suecia, me parece una de las mejores jugadoras, también tengo la fortuna de conocerla, no he compartido cancha con ella, pero sí, sí Mesa, y la verdad que genial, igualmente que Carly Lloyd, compartimos también el mismo entrenador, y eso también dice mucho, y han sido jugadoras que a nivel futbolístico también me impresiona muchísimo lo sencillo que juegan y lo bien que lo hacen. Extraña ver países de tanta tradición futbolística como por ejemplo Argentina, que en los hombres siempre han sido un referente desde hace muchos años ya, que no son particularmente fuertes en mujeres, y por ejemplo un país como Estados Unidos, que en los hombres probablemente no ha tenido tanta tradición, sí es un referente muy importante en el fútbol femenino. ¿Ustedes a qué creen que se debe eso? Cultura. Cultura, ok. Bueno, ahí te votaste. Cultura, machismo. Machismo 100%. Yo 100% machismo, porque a ese ejemplo que tú vas a Argentina, con Argentina y Estados Unidos, es simplemente machismo, diría yo. Esto de que en Sudamérica estamos muy atrasados, de que no avanzamos tan rápido como tal vez otros países, y eso nos ha perjudicado muchísimo en Comebol, en Sudamérica, en Centroamérica en general, y pues Estados Unidos que viene de que obviamente no es un deporte, el fútbol no es el deporte principal, porque tienen el fútbol americano, porque tienen el béisbol, porque tienen el baloncesto, que ahí son sólidos, que son muy duros, pues le han dado ese espacio a las mujeres. En el fútbol son lo que son, porque ya desde chiquita es el primer deporte que juegan, no es la danza, no es el tenis, no es cualquier otra cosa, sino simplemente eso. ¿Qué es lo que falta para que el fútbol femenino, de alguna manera, del siguiente paso? Para mí es importante que las personas encargadas del fútbol en nuestros países quieran. Bueno, pintemos la negra. Lacey Santos, Lacey María Santos, para que se sienta regañada. Le dicen que la selección femenina de fútbol colombiano va a jugar la final del Mundial contra Estados Unidos, pero para que eso pase le tienen que borrar de la historia el gol de la final con Santa Fe. ¿Qué hacemos? Ese gol ya no vale, no tienes ese recuerdo. ¿Y quedó campeona? No, Santa Fe no salió nunca campeón, tú estás jugando la final del Mundial y nadie nunca se acuerda de nada. No, me quedo con Santa Fe, con el gol de la final. ¿Lacey les ha enseñado palabras colombianas o no? Por favor. Laia, por favor, dime una colombiana. La cola. Ah, claro, que para ustedes es otra cosa. Sí, pregúntale que es para acá. Es menos grave en colombiano eso, ojo. Laia, no, yo los primeros días que me lo decía me quedaba en blanco y no sabía nada que decirle. Salgamos de una duda ya que dices eso, Deina. ¿La arepa es colombiana o no? No, para nada. Imposible. Imposible. La arepa es colombiana, carajo. Que no. Bueno, Deina, te dicen que vas a ser la goleadora histórica de los Mundiales Femeninos, pero en ninguno Venezuela logra pasar a la segunda ronda. Esa es la primera opción. O vas a ganar el Mundial con Venezuela, pero no metes ni un solo gol. ¿Cuál escoges? Ganar el Mundial, no hay problema. Sin meter goles. Sin meter goles, aunque sea una asistencia base. El equipo A primero. Claro. Wow. Laia, perdón de antemano por esta. Miedo me das. Te ganas el Mundial con España, sí y solo sí, no puedes volver nunca a España y mucho menos a Cataluña. ¿Y cuál es la otra opción? No, solo es esa opción. ¿Lo coges o lo dejas? Pero a ver, a ver, ¿cómo que no puedo volver? No puedo volver nunca a España. No puedo ni partida española ni catalana. Pero te ganas el Mundial con España. Es más, metes gol. Madre mía, pero que si se vive bien en cualquier parte del mundo, ganas el Mundial. Sí. El paredón, como su nombre lo indica, son simplemente balas rápidas. Vamos a hacer una pregunta rápida cada una. Y me van contando qué opinan y qué prefieren. Lacey, Barranquilla o Bogotá para jugar con la selección. Barranquilla. 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 Es verdad. Te retiras del fútbol, Laia. ¿Directora técnica? Bueno, sí. Directora técnica, no sé si se dice en España. ¿Cómo se dice eso? Mister. O Missis. No sé cómo se dice. Uy, esa es una excelente pregunta. ¿Cómo se dice? Pero cuando es mujer. Creo que también igual, Mister. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Míster o comentarista deportiva? Comentarista. Deina, ¿hace el gol de la victoria el último minuto o marcar un hat-trick? El último minuto. Rápida. ¿Sí? Buena, ¿verdad? Bueno, ¿qué prefieren? Lacey, ¿que hagan una serie de tu vida o que un artista haga una canción sobre ti? Eso es una propuesta indecente, ¿eh? Ya. La canción. No me pongo prometer. La canción. Laia, ¿fallar el penalti de la victoria o meter el autogol del empate? En ambos vas a empatar, pero el sentimiento es distinto. Fallar el penalti. ¿Fallar el penalti? Sí. Deina, ¿ganar el Balón de Oro o la Copa del Mundo? La Copa del Mundo. ¿Sí? Fácil esa. No. Sí. Uy, esta está dura. Laia, ¿jugar sin botines o sin canilleras? No sé cómo le dicen canilleras. Espenillera. 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 ¿No lo oye? Sí. Wow. Ley, ¿que te hagan una plancha o hacerla? Que me la hagan. No me sé tirar en plancha. ¿Sí? Que me la hagan. Deina, ¿salir de rumba con Ronaldinho o con Balotelli? ¿Con Ronaldinho? ¿Por favor? Ahí, Zambita, ahí, Eva. Oye, ¿y quién es la más rumbera de las tres? Deina. Deina. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tienes esa respuesta? ¿Cómo que? Yo mentira. Es súper contundente, hombre. Mira, mira, mira. Laia. Yo creo que es Lacey, ¿eh? No. Deina. Pero, 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 pero bueno, yo a Lacey la he visto como bailar charpeta y no sé qué y la vuelta y tal. Sí, yo también soy alegre. Eso no me encanta, está como, como rumbera. ¿Quién es la más coqueta de las tres? Lacey. ¿Sí? Lacey. ¡Ay! ¡Ay, Lacey! Ni la reprocha porque sabe que es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿y cómo es un viernes en Madrid cuando no están en concentración? Desconozco. Sí, ¿verdad? Sí, porque llegó en la pandemia, todavía no sabes qué es. Ah, claro, claro, no haya caído en cuenta. ¿Viste? Y cómo yo soy la más rumbera, ¿ve? Eso, eso, la primera, no. Lacey, ¿cuántas pruebas de COVID valen una liga de la Lacey? Pues la verdad es que ya perdí la cuenta de cuántas llevamos, así que que metan todas las que quieran. Lacey, ¿están en cuarentena las tres? ¿A quién le toca limpiar los baños? A Lacey. ¿Por qué? A ver, estoy yo, estoy yo. ¿Y a quién le toca tomar responsable? A Lacey también, seguro. ¿Y a quién le toca tomar responsable? A Lacey. A Lacey también. ¿Quién duerme en el piso? Hay un colchón, ¿quién duerme en el piso? Oye, nos turnamos. Hay que hacer compañerismo. Yo, pero... Sí, acabaríamos metiéndonos las tres. Suena mal, pero... Sí. Pero sí, nos meteríamos las tres como fuera. Deina, te dicen que te van a hacer tres pruebas de COVID diarias durante un año. O puedes escoger que te hagan un caño televisado todos los partidos que quedan de la temporada. Bueno, para todos los partidos que quedan de la temporada, yo estaría jugando, aunque sean los últimos dos, así que los caño. No, no, no. Asumiendo que estás jugando. No, asumiendo que estás jugando. Eso no se vale. Eso no se vale. El caño, que no pasa nada. Bueno, no, mentira. Ya estoy acostumbrada a la PCR, que no pasa nada. La PCR. Lazy, Bar, ¿sí o no? Sí. ¿Ser pichichi de la Liga, Laia, o marcar un gol cualquiera en el Mundial? Un gol cualquiera en el Mundial. ¿Sí? Sin duda. Entonces, ¿en dónde se crecen más? ¿Como locales o como visitantes? Porque esos son dos tipos de jugadores muy distintos. Local. ¿Sí? ¿Y las demás? Visitante. ¿Sí? O sea, ¿a ti te gusta joder un poquito a la gente? O sea, llegar y toma. A mí me gusta estar fuera de mi zona de confort. Creo que depende del día, la verdad. Creo que es irrelevante la cancha. Bueno, te lo pongo contra uno de los grandes, no sé. O sea, Barcelona, pues que ahorita le está yendo bastante bien. Visitante. ¿Visitante? Bueno, Laia, ¿cobrar el primero o el quinto penalti? El primero. ¿Sí? ¿Y las demás? El quinto. El tercero. ¡No! El primero, el primero, el primero. Megan Rapino o Alex Morgan. Ninguna de las dos. Alex Morgan. ¡Guau! Ah, uy, esta está buena. Esta está buena. ¿Quién la quiere? Escojan. Sí, la hicimos. Jugar la final del Mundial sin público o jugarla con público, pero tener que ser grabada todos los días. O sea, un reality tu vida durante un año. Jugar con público. Jugar con público y que te graben. Que me graben todo lo que quiero, pero... Bueno, imagínense que cada uno de ustedes tiene un hijo o una hija o lo que sea. ¿Qué prefieren? ¿Ganarse ustedes el Mundial o que sus hijos se lo ganen? No, no, me lo gano yo. Sí, no me lo gano yo. Sí, no me lo gano yo. Me lo gano yo. Le hace primero un caño a las otras. Sonará mentira, pero creo que Laya nos haría un caño primero a nosotras que... No sé. Que nosotras a ella. Que después le demos una patadita por los tobillos, pues... Claro, es otra cosa. Pero yo creo que Laya. Sí, de verdad. Está muy reñida la pregunta, ¿eh? ¿A ustedes les gusta...? Bueno, he leído por ahí que a más de una les gusta jugar FIFA o jugar a la playa o lo que sea. ¿Quién es la mejor? Lacey. ¿Sí? Así sí. Es la que se dedica a eso. Se dedica a eso. Es muy común que las pongan o en las entrevistas a ser como el jugador ideal, ¿no? Entonces coge la pierna derecha de no sé quién, la pierna izquierda, la cabeza de no sé quién. Pero les propongo una cosa. Armemos la antijugadora. O sea, armemos la... ¿Quién es la que peor cabecea de las tres? ¿Yo? ¿Sí? Sí. No llego. Pero es que no llega, no llega. Aunque es arte, no llega. No tiene situaciones que... Bueno, a esta antijugadora le ponemos la pierna izquierda de quién. Laia. Laia. ¿Y la pierna derecha de quién? De Deina, yo creo que lo pondría. Yo le pondría también la de Deina. ¿Mi pierna derecha está mal así? A mí no me miren. Yo creo que no. Yo ahí debato. Ah, de verdad. Debato, debato, debato. Es que es antijugador. Es que depende de la antijugadora en qué posición, porque claro, ahí ya nos podemos decantar. Pero estamos hablando como de la mejor, peor jugadora, ¿se entiende? O sea, integral. Bueno, entonces le ponemos la mía, pues, para que haya un balance. A ver, ¿qué más les pongo? ¿La cabeza de cuál de las tres? De Laia. ¿Quién es la que más se calienta, por ejemplo, en un partido? Ah, uf. Ah. No, déjate de vaina, claro que no. Yo creo que estamos muy parecidas, o sea, porque no somos violentas, o sea, es que no somos, sino que, yo pienso que de las tres se puede, una mezcla y un. Una mezcla, un tercio, un tercio, un tercio. Bueno, perfecto. Bueno, y háblenme la camiseta que más les gustaría tener en este momento de algún jugador o jugadora profesional, como un intercambio. Uf, yo tendría la de Messi. Yo creo que también. Si tengo la oportunidad. O piquiera. La de Benzema. Bueno, tienen una banda. ¿A quién le toca ser la bailarina? A Laia. No, mentira. O Deina o Lacey, yo seguro que no. Depende, depende de que sea la banda. Es como una girl band, es como una girl band ahí. Yo creo, no, yo creo que... No bailan, pero hay una que es la que baila. Deina sería la que baila. Sí. ¿Sí? Se va muy bien en esos bailes de grupo, sí. ¿Y cuál es la que canta? Lacey. Lacey. Y Laia, aplaude. Yo soy la animadora del grupo. Ya, perfecto, perfecto. Me encanta. Háblenme un poquito de sus gustos por fuera de lo futbolístico. ¿Qué más les gusta hacer? Hacemos muchos planes, tipo ir a una terraza, ir a tomarnos algo, hablar mucho. Comer. También hemos hecho muchas... Sí, comer. Hemos hecho también planes de vacaciones juntas. En verdad siempre hay algo que hacer aquí en Madrid. Ahora luchamos mucho de menos por algún plan que antes también hacíamos, era tomar algo, ir de shopping. Yo creo que es lo que más solemos hacer. Bueno, ¿y cómo es el vestiero, el camerino del Atleti Femenino? ¿Cómo es eso? ¿Quién es la que más jode de todo el equipo? Tony Duan, sin duda, yo creo. Sí, y ella es la que pone la música y todo, es la que habla duro, todo. No, la música la pone Lazy. ¿Sí? La música la pone Lazy. La música la pone Lazy. La que habla duro, no tenemos nadie que hable duro. ¿Qué es la que hace los chistes? ¿La que jode? Merel. Ah, Merel, claro. Merel es la que habla duro. Tony es la que está molestando a todo el mundo, sí. Tony molesta. Pero digamos que es en buen sentido, pues quiero decir, ¿no? Para que después no salgan a decir nada. Sí, sí, claro, claro. Yo sí creo que he visto particularmente en ustedes, como incluso en otras entrevistas que han dado y demás, como un ambiente muy especial, como de camaradería, ¿o no? Yo pienso que sí. Yo creo que todos nos hablamos muy bien. Es muy extraño que eso se vea, sobre todo en un grupo tan amplio de mujeres. Yo pienso que todas nos llevamos súper bien. Bueno, y pregunta para picarles la lengua. ¿Ustedes creen que la convivencia entre mujeres y hombres, me refiero, entre mujeres y entre hombres por separado, ¿es distinta o se pueden llevar igualmente bien? ¿Hay algún tipo de roces distintos o es exactamente igual? Yo creo que es diferente. Es diferente, sin duda alguna. Los hombres son muy relajados, son muy de, ay, sí, no me importa, cualquier cosa, pero... Pero se pican más rápidos que nosotras. Sí. O sea, es más fácil que un hombre se dé puño con otro hombre que una... Que una mujer... Ya, pero, pero, por ejemplo, ahí ellos resuelven eso así y ya pasa. En cambio, nosotras no. Yo a Laia la veo muy políticamente correcta y callada. Y me gustaría saber qué quiere decir. No, yo creo que en este caso nosotras tenemos mucho más carácter y lo acumulamos más en situaciones que los hombres, a lo mejor, como dice Deina, lo pueden resolver así en un momento. Ya para terminar, además, otra buena noticia de este episodio es que estamos estrenando una playlist que estamos armando de todas las canciones de los futbolistas que nos han dicho. Las canciones que les gusta escuchar antes de los partidos, las canciones motivacionales, mucho. Entonces, para meter las suyas, para incluir sus canciones, necesito que cada una me recomiende una canción que escuche para motivarse antes del partido. Es difícil escoger una, pero te puedo decir nuestra canción, de Elvis Crespo. Ok, wow. Nuestra canción. Este va a ser un chiste. Sabes que una vez que le hice, me dice, me dice, pon nuestra canción. Y yo pensando, ¿cuál es nuestra canción? Tú estabas buscando una conversación telepática. Claro, y yo, ¿cuál es nuestra canción? Y me decía, ¿cuál es nuestra canción? Y yo, me gustaba hacer cara de esto. ¿Y cuál dices tú? Yo te diría la de Con los pies en el suelo de Cepeda. Si no la habéis escuchado, os la recomiendo. El otro día me dijiste que la pusiera, sí. Yo me iría con el disco entero de Cetangana, la verdad. Sí, qué bien. Te viste el Tiny Desk que sacó hace poquitito que estuvo causando ahí furor. Increíble. Muy duro. Bueno, yo creo que eso es básicamente todo. Así que creo que salieron bastante bien libradas con todo y que las puse a sudar en un par de preguntas. Así que muchísimas gracias por haber estado acá. Ahora viene la última parte de este programa. Bueno, y esto que viene se llama La Revancha. Entonces, en este momento, es su oportunidad de desquitarse conmigo. Así que, bien puedan. ¿Quién quiere tirar la primera piedra? ¿A cuántas chicas le has dedicado canciones? Uf, salí bien librado ahí. Salí bien librado porque todo el mundo piensa que Morat puede llegar a ser cursi, pero no somos tan cursis en nuestra vida privada, ¿no? Creo que lo dejamos todo en las canciones. O sea, pero me refiero a que si le has escrito una canción a una chica. Ah, es que son cosas distintas, son cosas distintas. Porque yo nunca he dicho, mira, te dedico a esta canción. No, cero. Eso nunca ha pasado. Pero sí es cierto que sí he escrito canciones para, pues, pensando en alguna mujer. Pero lo cierto es que me pasa una cosa y es que cuando estoy componiendo, no es como que toda la canción la piense en torno a esa persona, sino que es como una frase que de pronto te acuerdas y otra cosa, ¿no? Como que vas tomando diferentes experiencias y terminas armándola. Pero si la pregunta es a cuántas, por lo menos diría que hay cuatro mujeres a las cuales, pues, alguna vez me he acordado de poner algo en una canción, que no sé cómo me siento con eso, pero es la verdad. Tíralo, tíralo, dispara, dispara, dispara. Te quedas sin el sentido del poder escuchar y oír y tienes el talento que puede tener Deina, Lacey o yo jugando o decides quedarte con la opción de tener el sentido de oír y escuchar. No, no puedes cantar sin tener el sentido de cantar. O sea, básicamente me estás diciendo si dejar la música por ser futbolista. Te estoy diciendo que puedes cantar, pero no oír o no oír y tener el talento que tenemos nosotras jugando a futbol. Uy, eso está muy difícil. Te diste sudar, ¿eh? Yo te diría que... Es que sí, es que si no puedo oír... No, en ese caso yo creo que te diría que jugar al futbol. Jugar al futbol con ustedes porque creo que lo otro no es vivir la música al 100%. Sí, no es vivir la música al 100%. Entonces creo que sí, me gustaría irme como por otro lado. Uy, pero esa estuvo buena. Bueno, entonces la voy a poner fácil. Ya que no has dedicado canciones, ¿a cuál de las tres le dedicarías una canción? ¡Guau! ¿Esa es la fácil? ¿Esa es la fácil? O sea, me toca quedar mal con dos de ustedes, pero bueno. ¡Ojito, eh! ¡Ojito, ojito! No, yo creo que leí porque yo sé que ella es la más fan. Entonces yo creo que sin duda te la dedicaría a ti, sin duda. Ella es la más fan. Es verdad. Fue una respuesta acertada, muy bien. Sí. No, bueno, bueno, no. ¿Para qué? Pero me hicieron sudar. Creo que es la vez que más me han hecho sudar con preguntas. Muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente, estuvo absolutamente increíble. Mil gracias porque no saben, ya se los había dicho por fuera de cámaras, pero otra vez lo vuelvo a decir, no saben lo emocionados que estábamos todos acá en el equipo de Cambio de Banda de poder entrevistarlas a ustedes por lo cracks que son y también por lo que representa poder estar de alguna manera aportando un granito de arena a que el fútbol femenino tenga una visibilidad, ojalá cada vez mucho mayor. Así que nuevamente a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Cambio de Banda y los esperamos para el próximo capítulo. Un abrazo muy grande a todos. Chao. Chao. Chao.